La juega cándida para Monseglia, Monseglia izquierda-derecha De número 10 para número 8, Carvazzo con la pelota, la meta al área para Sigliotti Marcada por Eneria, la pide el Pumita, Sigliotti tiró, palo, está Zavala, gol, gol, gol Gol, Zavala, gol, caramelo, 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 Zavala Pin, pum, pam, leña para el carbón Monseglia izquierda, que agarró una pelota hacia la esquina Giró, caracolió su rodeo y sacó un remate bárbaro Que pegó en el palo, y como un niño en el área esperando el caramelo estaba él Dieguito Zavala, en el minuto 39, marca la apertura del score Un gol importantísimo, Diego Zavala, Nacional 1 Plaza 0, pim, pum, pam, leña para el carbón Fútbol Centenario Y apareció Nacional y apareció el gol de Zavala, el ingresado, los cambios que hizo el técnico Repeto funcionaron, pero fue toda del argentino Sigliotti, que cuando todos pensábamos que la iba a hacer Un pase, la inventó, pateó, pegó en el palo, y la encontró el rebote Zavala para marcar el 1 a 0 Y lo merecía el tricolores, lo merecía Nacional y gana 1 a 0 y gana bien Lo merecía Nacional y por fin llegó el gol Pero mérito especial para lo dicho por Sigliotti, que se la fabricó él, como todo número 9 Se la fabrica media vuelta, una jugada bárbara Pega en el palo, si no, era gol del propio argentino Y Zavala, intuyendo lo que podía pasar Como tiene que hacer siempre de terminar la jugada Llegando por el centro del área Justamente le queda el rebote a Zavala Donde tiene que estar un número 9, pero el 9 justamente en este caso Se la había fabricado Zavala pone el 1 a 0 Justificado para Nacional Y Zavala se empieza a meter en el equipo titular Atentico a lo que le digo, ya le digo Zavala justifica hoy en día ser titular en este equipo tricolor Y Zavala se empieza a meter en el equipo tricolor Y Zavala se empieza a meter en el equipo tricolor